Ante la emergencia que se está experimentando en la ciudad de La Ceiba por la falta de espacio en los cementerios para enterrar a las personas que fallecen, el doctor Florentino Martínez le pide a las autoridades municipales que busquen alternativas mientras se obtiene el terreno para su construcción. Incluso en otros países los que han hecho, hay alguna fosa, hay algunos restos mortales que los parientes los han olvidado por décadas y décadas. Entonces habría que, se podría dar una remoción de ellos a un solo sector porque están olvidados plenamente y de ahí pues dar oportunidad para espacio, para nuevos restos mortales. También otra opción es con las, vaya los terrenos que son privados, o sea funerarias, cementerios privados, puede hacerse otra opción para esto de entierro, pero no es que van a pagar lo mismo, eso puede también, la municipalidad, una de las ideas es comprar parte de terreno y ir haciéndolo como una parte de, como una forma de emergencia. En cuanto a que si las personas en su desesperación de enterrar a un familiar y no encuentran espacio en los cementerios, lo quieran hacer en sus propiedades o otro tipo de terreno, no lo considera viable el doctor Florentino. No, no, en la parte sanitaria no, como le digo, no es en cualquier momento, en cualquier espacio o en cualquier terreno. Bueno, tocando, porque a mí me tocó, valga el juego de palabras, en el 2020 está en San Pedro Sula, la coordinación del COVID en aquel tiempo. Uno de los grandes problemas que habíamos, que teníamos ahí, y se tuvo que habilitar un contenedor, es que las personas en sitios donde hay maras y pandillas, como estaban bajo amenaza de que el que se contagiaba lo mataban, los enterraban en sus propios patios, así como usted me dice, sin ninguna medida ni nada. O sea, se tuvo que hacer un abordaje de sacarlo y ponerle un contenedor hasta que se consiguió un terreno que era un cementerio. Este es el terreno en el cual las autoridades municipales han determinado para poder construir aquí un nuevo cementerio. Y se supone que esta semana debería estar la gente del gobierno haciendo la famosa georreferenciación. He entendido que esta semana mandaron un técnico ya, aún no tenemos el resultado y una vez teniéndolo ya se iría al siguiente nivel, que igual es bastante lento, tampoco es bastante acelerado para el nombramiento de un evaluador que venga a establecer cuál sería el precio de venta con el cual se puede adquirir dicho terreno. ¿Tiene el terreno escogido? Sí, ya se tiene el terreno escogido, un terreno que está atrás de la cervecería hondureña actualmente. Es un terreno que se va a utilizar para varias cosas y hay suficiente espacio para la colocación de los lotes en una buena cantidad y con una proyección bastante larga. En cámaras, Juan Fernando Herrera, quienes informa, Rubén Boni. Gracias por ver el video.